Tiene la palabra la diputada Alejandra García Morlán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias presidenta. Hoy quiero hablar a nombre de las casi dieciséis millones de madres trabajadoras que existen en el país. Como legisladora y también como madre trabajadora, hago un exhorto a el secretario de Hacienda Arturo Herrera para que de manera inmediata genere un programa, un esquema de apoyo de ingreso básico universal o Ibu Rosa para las madres trabajadoras que el día de hoy se enfrentan a la disyuntiva de saber si dejan su trabajo o se encargan del cuidado de los niños y de las niñas. Es lamentable el anuncio que ha hecho el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, donde simplemente informa que los niños no regresarán a las aulas hasta que termine la pandemia. Es lamentable porque tiene que haber una perspectiva de género en todas las decisiones del gobierno federal. Así que hoy le pido al gobierno federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público, y por supuesto, a los legisladores de esta Cámara de Diputados, para que generemos un esquema de apoyo para todas las mujeres que hoy en día están en casa al cuidado de los niños y de las niñas. Decir que el cuidado de los niños y de las niñas no es tarea exclusiva de las mujeres. Compañera diputada, se ha votado el minuto. Tiene que haber tarea compartida. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada García Morlán.